Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos con la rueda de prensa por la presentación de Sergi Barjuan como dete interino del Barcelona. Se pronunció el presidente Joan Laporta y esto ha dicho sobre la decisión de la destitución de Ronald Koeman. Posiblemente el cese de Koeman llega tarde. Lo hubiese tenido que decidir antes, pero creo que se merecía un margen de confianza y recuperar los lesionados. La situación era insostenible y si se alargaba nos podíamos alejar de nuestro objetivo en esta temporada, ganar títulos. Dijo agradeciendo además la labor del DT y sobre el futuro entrenador no quiso dar certezas, pero sobre Xavi aseguró. Siempre he dicho que algún día entrenará al Barça. También se lo he dicho a él. Lo vive y lo tiene como objetivo. Me fío en las personas que tengo alrededor y siguen su evolución para ver si él u otros son los adecuados. Ya veremos cómo evoluciona todo. Otro que se refirió al tema de Xavi con el Barcelona fue una voz autorizada del barcelonismo, Pep Guardiola. El ex-DT del Barcelona fue preguntado por esta situación a lo que aseguró. No tengo ninguna duda de que está listo para hacer el trabajo. Conoce el entorno que es tan importante, conoce el juego y tiene la pasión. Tiene más experiencia ahora mismo que cuando yo tomé el equipo. Fueron las palabras de aprobación de Josep Guardiola. ¿Ustedes están de acuerdo? Nos leemos en los comentarios. Lionel Messi sí entró en la convocatoria del partido frente al Lille, a pesar de que ayer Mauricio Pochettino confesaba que presentaba problemas musculares. Hoy en el entrenamiento previo al encuentro, el argentino ya pudo estar junto a sus compañeros, a excepción de Mbappé, quien como ya lo habíamos comentado, era baja para hoy. Nuevo partido, nueva oportunidad para Lionel de mostrar su mejor nivel, que ya lo exigen desde Francia, pues hoy el equipo le ha dedicado su portada al argentino y titulan. Finalmente, un buen comienzo. Su nota se refiere a la impaciencia que ya se extiende por no ver su mejor versión, que no ha estado ni cerca al rendimiento que tenía en el Barcelona. En Francia, quieren resultados y así empiezan las críticas directas al 30 del PSG. Y más críticas siguen llegando al PSG, estas directas a Neymar Jr. por parte del exfutbolista del París, Jérôme Rotten, ahora analista de fútbol, quien aseguró. Neymar se ha convertido más en una carga para el colectivo que en una solución. Incluso se ha convertido en un problema para el entrenador porque a él no lo manejas como a cualquier jugador. Dijo además de asegurar que el brasileño ahora es un futbolista menos impactante, creativo y altruista. Kylian Mbappé ha confesado que tras ganar el oro en un Mundial, su próximo objetivo y sueño a nivel selecciones es ganarlo en los Juegos Olímpicos. En entrevista, ha asegurado que quiere disputar la próxima competencia que se jugará en su país natal en el 2024, confesando además que por supuesto quería estar en los que se jugaron este año, pero su club se lo negó rápidamente. Luego de la dura caída del Manchester United frente al Liverpool el domingo, las críticas llovieron hacia Ole Gunnar Solskjaer, pero la última voz pronunciada sobre esto ha sido la del ex del United, Wayne Rooney, quien quiso atribuirle culpa a los jugadores. Tienen que cuestionarse y mirarse a sí mismos. Es demasiado fácil que el entrenador se lleve todos los palos, pero hay una gran responsabilidad en esos jugadores. Son jugadores de talla mundial, internacionales y un club como el Manchester United necesita más. Estoy viendo a demasiados jugadores que no están dispuestos a jugárselo todo y eso no es aceptable, dijo el DT del Derby Country. Mientras que Lautaro Martínez renovó con el Inter de Milana hasta el 2026, el futuro de Christian Eriksen allí sigue sin resolverse, pero en la última reunión de la Junta de Accionistas, el club sentenció una frase que valora la posibilidad de venta del danés. Aunque las condiciones actuales del jugador no son tales que permitan el logro de la aptitud deportiva en Italia, la misma podría lograrse en otros países donde, por lo tanto, el jugador podría reanudar la actividad competitiva. Aseguraron debido a la imposibilidad de que jueguen la Serie A con el desfibrilador. Según informan desde la gacheta de los puertos, la Juventus ya habría mantenido contactos con el entorno de Dusan Blauvic y querrían ir por él en este mismo mercado de invierno. Si bien ya la Fiore anunció que el jugador no extenderá su contrato, tiene firma hasta el 2023 y no será una operación sencilla de cara a enero. Sin embargo, entre el jugador y la vequia señora, ya se habría fijado su salario, que sería de 6 millones de euros anuales. Joao Félix completa su mayor sequía de gol en el equipo colchonero. En el empate de ayer, donde hubo gol de Griezmann, el portugués fue titular, jugó todo el partido y completó 19 encuentros sin marcar. La última vez que lo hizo fue el 28 de febrero. El 12 de noviembre se conocerá la sentencia que tendrá el que ya ha sido declarado culpable por la muerte del argentino Emiliano Sala en el 2019, David Henderson, hombre que organizó el viaje a Cardi. Ha sido declarado culpable de poner en peligro la seguridad de la aeronave, además de organizar el vuelo sin tener los permisos necesarios. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!